Hola, muy buenas a todos, soy Norred y hoy estoy con una petición que me habéis hecho muchos Los Doritos Rulets, esto es un nuevo Guarditas ¿De verdad te han pedido que hagas esto? Tengo algún pan Te creo ¿En serio me crees? Te creo Me estarás dando la rocen como a los locos No Mientes muy mal, vamos a ello Se trata de una especie de ruleta rusa ¿Qué es la ruleta rusa, hermano? Lo que quiero decir es que metes balas en un revólver Y giras y si te toca Y bueno, hay que dispararse en la cabeza por turnos Y si te toca te mueres Realmente si te peseja un que otro casquillo No es como si llegas a las seis y si te toca el primero pues ya es mala suerte Nunca metes seis casquillos Solo metes uno o dos Depende Siempre se salva uno Así que esta vez tenemos algo parecido La ruleta rusa en versión picante Pero es que nos encanta el picante Dilo por ti Déjanos, bebemos la siracha Ya, pero no tanto No A ver cómo es Dicen que es delicioso limitada No me lo creo Y yo veo Pocos doritos ¿Ves pocos? Sí, y el olor es un poco flojo No, pero solo hay uno pega picante Pero bueno, yo creo que hay más ¿Los ponemos en un plato? Yo no veo diferencia notable Y si no están medio rotos Así que Por turnos Vamos a ir cogiendo doritos Y el que pierda Pues tiene que decir cuánto pica Hay que tenerlo con más cuidado Aquí dice que Algunos Son muy, muy picantes Con lo que Si te toca, te toca Yo creo que va a unos cuatro Y es por ahí Que son muy picantes O no, pues el primero Que beba agua De su botella Pierde Es la idea, hermano Ya, pero tú has dicho Que nos lo acabamos A darle los doritos Nada Esta bien Sabe nada Pierde los tres mechs Nada 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 Sigue Creo que Creo que he pillado algo picante Y no me he enterado Eso no es bueno ¿Has cogido algo picante? No Nada Todo el ex mechs Hostia Que me he tocado algo picante Pero pica de verdad ahí ¿Ah, sí? Aquí hay un pequeño tropezón Pero bueno Nada Pero si me he tocado algo picante Eso no, no me estoy enterando Que me he tocado algo picante Y pica, pica Pero pues típica Por dentro de las mejillas Y por la lengua Mmm Esa necesita más picante Ya necesita más picante Pues no sé ¿Qué hago? Pero es que no me tocan los picantes Ahora el otro Vale Pero tengo de lo picante ¡Oh, Dios! A ver, también bien Tiene un sabor muy suavecito Es Tex-Mex Pero no es un montón de polvo de Tex-Mex Pero está bien Está suavecito Ahí para pillar Para voltear Esto necesita para que Estéis con tus amigos Pues que se dividan en lotes Ya Mmm No lo he dado Pero está bueno La verdad es una gracia Eso es ilimitado Saben que esto no lo va a vender Más que Uno o dos por persona Hombre Deben un otro pequeño Y comproban si se vende rápido ¡Hostia puta! Recuerden que estamos a unos 30 grados en Madrid Creo que hace más tiempo Más calor ¡Uh! ¡Va a dar un poco picante! ¡Uh! ¡Venga! ¡Hostia puta! ¡Me abro bien! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡También! ¡Yo no me rindo! ¡Oye! ¡Quieres de grande! ¡Ah! ¡Te has quedado casi todos los verdes! ¡A mis soquían Los destrozos! No por que el picante sea insoportable El fuentecillo, pero tampoco es tanto Y se me recuerda que hay unos bombones Que son como una boleta rusa también Que hay unos 12 O 6 O 10 Y te comes el correspondiente Y uno tiene una guinilla super picante Y uno tiene Recordemos Javor de caramelo No me lo tienen Pero por eso no tiene el chile Es una de esas ideas locas para fiestas Para apostar con sus amigos fumetas Bueno Es decir, que el picante sería que Algo es picante, no es tan caro Si le gusta el picante Y también me encanta el picante Vale, y hay algunos que pican, pican Esto es para hacerse a sus colegas Y no sé Pero es gracioso Esto en fiestas podría triunfar mucho Y no hay necesidad No hay necesidad que odien el picante Porque si no, mal vamos Siempre está el típico de No me gusta el picante Y no comer la comida india Y todo ese rollo Bueno Yo creo que no está bien Pero de hecho No te va a tener el típico de la vida, ¿verdad? No Lo que quiero decir es Esto Está hecho para fiestas Pijate uno fuerte Esto está hecho para fiestas Y encima no está hecho para comer todo el día Porque no es el plan No, no, no No es el mío Esto está hecho Solamente para fiestas Tú no esperes comprarte esto Más de una o dos veces Pero ya que se apañe otro Y hasta entonces se dan muy aburrido Si tuviese pasar a Elena aquí Sería más divertido Pero hoy no podría estar Cosas de la vida Así que Tapa, hace la gracia Está bien Y poco más ¿Lo crees? Yo lo pruebo Ha probado justo Simplemente para fiesta No para consumo normal Pues eso es todo Tener borreridas Joder Y una nueva vuelta a ganar Así que Eso es todo En el borreridas de hoy Este ha estado sobriendo Más que yo Soy un héroe Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!